¡Suscríbete! 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 Usted siempre improvisa. A la décima le otorga rima. Con el cuatrino y la musa nace un sol magistral. Rodrigo Gutiérrez y Castellanos, mi maestro siempre ufano, que le dé goza su talento, tan lleno de sentimiento, como le doy gracias al Creador por permitirme conocerlo. Abraham Gutiérrez Barreto, un niño que quiere seguir sus pasos, pensar y con cantos expresarle a la gente lo que pienso, realizar décimas estrofas que hablen de mis sentimientos. Usted me ha dado los cimientos para empezar el caminato. Gracias, doctor Rodrigo Gutiérrez Castellanos. Para mí es grande expresar su talento. Sus décimas llenan de más puro sentimiento, de trascendencia y fervor. Usted, para mí, es un sembrador, porque en mí la oportunidad ha sembrado. Es un reto y, sin embargo, lo recibo con alado. Que doy las veces su amigo a Abraham Gutiérrez Barreto. 73 aniversarios del doctor Rodrigo Gutiérrez Castellanos. Gracias le doy al Señor, al que me otorgó la vida, a quien en su pecho anida y al mundo le da su amor, a quien nos cura el dolor, las penas y los quebrantos. Aunque paguemos con llanto, nos libera del pecado. Además, me he regalado la facultad para el canto. Le doy gracias a mi Dios, después de que me decís. Para alabar su doctrina, me dio conciencia y voz. Aunque la vida es precoz, lo sentí generoso, humano. Cuando a la iglesia ufano, con mi madre, acudía. Y a rendirle pleitesía, me llevaba de la mano. Hoy gracias por que su cruz, en mi mundo que es nublado, no está en total opacado. Dios me da paciencia y luz. Recorriendo a Veracruz, voy a diario con mi mente. La juzgo como esplendente y mi gratitud le leo. Porque todo se lo debo a mi Dios omnipotente. Mientras en el mundo sigo con voluntad y con pulso, es que recibo el impulso y alegría de los amigos. A diario a Cristo vivo en mis manifestaciones que el amigo me dé dones para imponerme a las penas. Y Dios rompa mis cadenas y me pide mis oraciones. Todo lo que he recorrido, lo debo a la voluntad de la piadosa deidad que en total me ha protegido. Por el Señor socorrido, me siento constante a diario. Mi mundo es extraordinario, lo he vivido en plenitud. Y doy gracias a Jesús en mi alma que es su santuario. La vida hoy me conlleva hacia la sana conciencia. que imponga la reverencia que por ti ante Dios se eleva. Disculpa que me atreva a incluirte en oraciones. Dios otorgue sus perdones y nos llene de bondades. separe nuestras lealtades y nos de sus bendiciones.